En 1975, un grupo de leñadores del pueblo de Snowflake, Arizona, regresaban a sus casas después de un largo día de trabajo, cuando fueron interceptados por una luz suspendida en el bosque. El conductor de la camioneta se detuvo a unos cuantos metros de lo que parecía ser un disco flotante, y uno de los pasajeros se bajó del vehículo para acercarse. Se encontraba ya a unos cuantos metros del raro objeto cuando éste pareció encender, desprendiendo un rayo de luz azul que lo aventó contra el suelo, dejándolo inconsciente. El resto del grupo huyó impulsivamente, aunque decidieron volver por su amigo a mitad del camino de vuelta. Cuando volvieron al lugar, ya no encontraron a la nave ni a su amigo, comenzando así una de las anécdotas de abducción extraterrestre más famosas del mundo. Esta es la historia de Travis Walton. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Oscar, este episodio me emociona porque volvemos a hablar de Aliens, y este es un tema que me gusta mucho. Creo que a ti no te gusta tanto, y entiendo por qué no es un tema muy, pues es muy convincente, sigue unos patrones ya muy de película, literalmente, porque en este caso se hizo película muy buena, por cierto, se llama Fire in the Sky, que por cierto la vimos, se la recomendamos, pero es un tema que me gusta mucho porque es como muy real, además de los asesinos, claro, pero es más real que un demonio o un fantasma, cosas así, ¿no? Sí, porque es más real, obviamente, que te abduzcan y se lleven a tus vacas y te metan cosas por orificios que los campos magnéticos y las maldiciones, ¿no? Pero, ¿tú crees que haya vida en otros planetas así? Sí, obviamente, es bastante obvio que haya vida en otros planetas, no podemos ser el único planeta en el universo que puede cosechar seres vivientes, ¿no? Ok, pero ¿crees que vengan? Ese ya es otro pedo, ¿no? Eso, eso ya lo veo más difícil, lo veo más difícil, o sea, el universo como, o sea, en cuanto a la mente humana se considera todavía infinito, ¿no? Obviamente hay que tener un principio y un fin, pero nosotros lo vemos como algo inmenso, ¿no? Es como quien dice la epítome de la inmensidad, ¿no? Pero sí, yo sí he pensado que existe en algún lugar alguna civilización diferente, colores, cosas que nosotros no podemos percibir por la forma en la que, pues, estamos compuestos, ¿no? Cosas fuera de seres que no son una base de carbón, o sea, pero sí, sí, no descarto la idea de que haya vida y hay vida inteligente en otro planeta. Sí, ya sería un tema muy amplio, sería una discusión demasiado difícil y, pues, basada en la ignorancia, obviamente, porque no estamos seguros, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ya que vengan, bueno, eso es lo que me interesa a mí realmente. Y esta historia es buena porque es de las primeras, como la de Betty y Barney Hill, de los que ya hablamos en nuestro primer episodio de Aliens. Ellos en 1961 fueron, al parecer, abducidos por una nave muy parecida a la que escribe Travis Walton y los amigos aparte de Travis Walton también porque esto es lo más importante de este tema, de este caso, pues, que no es nada más una persona, no es nada más un matrimonio de dos personas que de pronto aparecieron en otro lugar unos minutos después de que perdieron el conocimiento. Tenemos a seis personas diferentes que cuentan exactamente lo mismo y, al parecer, tienen bastante creibilidad. Y ya para meternos un poco más a, pues, lo específico del caso, como decía en el intro, en 1975 va Travis con otros seis amigos de él o compañeros de trabajo que eran leñadores y van regresando a casa y es de noche y de pronto ven una luz detrás del bosque, detrás de los árboles. Se acercan a esta luz, se baja Travis, está como impresionado por este objeto que ven flotando en medio de los árboles y se quiere acercar a él, le da mucha curiosidad. De pronto esta nave, digamos, como que prende, sale una luz azul, golpea a Travis y Travis sale volando. Cae, aparentemente inconsciente o muerto, y los amigos de él se van porque, pues, tienen miedo que les pase lo mismo, ¿no? Supongo. Ya a mitad del camino, unos, no sé, unos tres, cuatro kilómetros después, se detienen. Unos de ellos deciden volver, otros de ellos deciden quedarse ahí mientras no quisieran acercarse. Y cuando vuelven ya no está Travis, ya no está la nave tampoco. Lo que sigue por los siguientes cinco días es básicamente el pueblo completo y después el mundo porque esta historia se vuelve viral realmente. Era una época en la que era muy difícil que algo se volviera tan conocido. Todo el mundo está cuestionándolos de que mataron a Travis y crearon esta historia para ocultar que mataron a su amigo. Sí, ¿no? Para encubrir lo que viene siendo un asesinato, ¿no? Porque, pues, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? O sea, es bien normal, ¿no? Que a los gringos se les bota la canica y, ¿no? Pues, por un problema súper normal, ¿no? Pues, terminan matando a alguien, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la película y lo que está basado en el libro y realmente el archivo policiaco sobre lo que pasó, cinco personas estaban bajo sospecha del asesinato de Travis Walton porque salieron seis, fueron a trabajar y volvieron cinco y los cinco contaron de que, pues, una nave se había llevado a Travis, ¿no? Pues, obviamente, lo primero que haces, o sea, estamos hablando de los setentas, ¿no? No es normal que digas, ¿sabes qué? Pues, aliens, o sea, todavía no se hacía muy famoso lo del Área 51, los avistamientos de ovnis, etcétera. Y, sobre todo, no había acceso a los medios como ahorita, ¿no? Que te metes a Facebook, te metes a Reddit, ¿no? A leer esas cosas o lo ves en las noticias o hasta en el peso, ¿no? Así de que se lo llevaron, ¿no? Entonces, obviamente, esos quedaron como sospechosos de asesinato y, pues, ahí es donde empieza lo interesante, ¿no? Sí, como dices, lo primero que piensan es lo mataron porque, obviamente, no vas a pensar que realmente se los llevaron los alienígenas, ¿no? Y lo que hace el sheriff de este pueblo, lo que hacen las personas normales que querían que volviera esta persona, porque es un pueblo chico, todos se conocen y todos están como que, pues, a la búsqueda de qué pasa con esta persona es... hay una presión impresionante de parte de todo el público y a estas personas les empiezan a hacer pruebas de detector de mentiras y todos ellos lo pasan ellos describen esta escena de la nave de que de pronto ya no está el amigo por cinco días no se sabe nada de Travis Walton hay expediciones de búsqueda no encuentran absolutamente nada solamente una de las personas que tomó esta prueba de detector de mentiras no se puede decir que no lo pasó porque salió inconcluso el examen pero parece que estaba muy nervioso y por eso salió como raro el examen pero nada más él como que no está tan seguro de contar lo que estaba contando pero todos ellos tienen la misma historia y no hay contradicciones ya después de cinco días de pronto uno de ellos que era como que el mejor amigo de Travis recibe una llamada de un pueblo que está a 30 kilómetros de ahí y es Travis dice que está muy confundido está completamente desnudo tiene mucha hambre está totalmente deshidratado y van por él ya cuando van por él ya estas personas están rodeadas de muchos investigadores muchos ufólogos porque se metió aquí el APRO que son las islas en inglés para la organización de investigación de fenómenos aéreos que se dedican a esto a los casos de abducción alienígena porque cobró vida inmediatamente esto de los aliens en los 60s en los 70s a raíz de Betty Barnigio y todos ellos y cuando lo encuentran te digo lo encuentran deshidratado y al parecer tenía hambre pero no había pasado por cinco días de no haber comido y eso es lo más extraño que parece que o le estaban dando algún tipo de nutrición o había comido en algún lugar pero no era como una comida normal porque seguía teniendo hambre pues si no es como que los aliens te eran un dogo así de que oye vato ya comiste pues ahí te va un dogo un panchicha o a lo mejor por eso se llevan a las vacas pues eso tiene bastante más sentido todos hemos oído que las hamburguesas por ejemplo de McDonald's no tienen nada natural entonces es posible que sea invención extraterrestre o sea eso es que está mejor que te lleven los alienígenas a ir a McDonald's a veces sí la verdad sí sí no está cabrón la verdad pero ahí es donde toda la gente obviamente empezó a sospechar la gente empezó a cuestionar o sea como después de haberse ido por cinco días supuestamente abducido por alienígenas pues se la encontró tan íntegro o sea no o sea una persona que no come no toma agua por cinco días pues obviamente se encuentra en condiciones pues bastante desfavorables para lo que es el cuerpo humano o sea entonces el pueblo obviamente muchos pensaron que que ellos habían inventado todo eso de que él se había perdido en el bosque etcétera empezó a recordar lo que supuestamente pasó en esta abducción sí él estaba en completo estado de shock y al parecer cuando le cae él estaba en una escena porque están como que muy felices todos de verlo de vuelta obviamente no apareció muerto entonces tienen una escena en su casa y él se pone abajo de una mesa tira un bote de miel y la miel le cae en la cara y esto es lo que lo hace como que volver a recordar que fue lo que había pasado y aquí es aquí es la parte interesante de la película y la parte interesante de la historia y lo que recuerda Travis y esto lo ha platicado por muchos años por más de 20 años lo ha estado platicando exactamente igual cada vez es que él lo único que recuerda es que de pronto se despierta está acostado en algún tipo de mesa o en algún tipo de silla o algo así y hay tres alienígenas pequeñitos al lado de él están como que picándole con unas cosas son unos monitos que ya conocemos como los grises ya habíamos platicado de esta imagen unos seres pequeñitos de no más de un metro y medio de altura grises totalmente sin orejas unos ojos inmensos y él dice que estos ojos es como si como si no lo vieran a él están volteándolo a ver pero como si vieran a través de él una mirada totalmente muerta o totalmente fuera de este mundo y pues él se asusta avienta a uno de estos seres a uno de estos alienígenas vamos a decirles y agarra un tubo como de cristal pero un cristal así como muy muy ligero no se podía romper de hecho lo quería romper como para atacar a estos seres para que no se le acercaran no pudo y luego estos seres como que se asustan con él se van por un pasillo y él describe las paredes de este pasillo como si fueran de un tipo de de tejido orgánico como si fuera una un ser vivo y no una nave en lo que estaba o sea que irónico ¿no? los extraterrestres estaban asustados de de este vato ¿no? bueno se levantó y estaba tratando de pegarles con un pinche tubo también tú pensarías que después de viajar por civilizaciones nuevas planetas galaxias o sea ibas a poder encontrar un redneck con un palo ¿no? bueno esa es la historia de Travis y ya al final hay algunas dudas de qué tan veraz puede ser esta historia pero esto es lo que va contando él y bueno se van estos seres por este pasillo en el pasillo tiene una división los seres se van por la derecha él los va siguiendo pero sigue ese por la izquierda y llega a un cuarto en el que hay una silla y esta silla tiene una palanca al lado derecho y tiene unos botones al lado izquierdo él jala la palanca pensando que se van a abrir unas puertas que estaban a un lado pero lo que pasa es que el techo y las paredes de este cuarto se transforman como en un universo como un mapa astrológico o algo así entonces él mueve más la palanca se mueven las estrellas y él dice que la máquina completa o la nave completa se siente como que se está moviendo entonces entra en pánico y empieza a picar los botones y es cuando entra un nórdico y esta es una de las cosas más graciosas que no es nada más un gris que es una como una especie de alienígena ahora también hay nórdicos que es otra especie entonces como que los mezcla de alguna forma y no sé si eso sea como más interesante o más más chafa más tonto pues eso lo hace un poco más a mi forma de pensar creíble en ese tiempo pero ya después de haber conocido el caso de de los Hill pues pues si suenan algunas 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 campanas o sea si se mueven algunas se prenden algunas banderitas rojas que dicen oye esto ya lo habíamos escuchado 10 años antes de este incidente o sea porque contó muchas cosas que que pues realmente coincidían con lo de los Hill eso nos hizo pensar en algún momento oye no pues es por la consistencia de la historia pues pudo haber pasado nos hace pensar que le pasó a los Hill le pasó a este chavo que realmente no tenían relación alguna entonces ya te hace pensar oye o sea le pasó lo mismo a muchos kilómetros de distancia entonces algo estaba pasando en esa área de Arizona no realmente pues si te pones a atar cabos haya que dos personas bueno los Hill eran dos y este chavo era otro ya son tres personas contando la misma historia con kilómetros de distancia y mucho tiempo de distancia 10 años de distancia de hecho pues ya te pones a pensar oye está pasando esto si por eso es interesante esa historia porque no se sale no es tan diferente a Betty y Barney Hill que fueron los primeros que describieron este tipo de experiencias sigue cierta línea pero también tiene algo diferente y lo diferente son los nórdicos no recuerdo si en el episodio pasado explicamos mucho acerca de esto pero se supone que los grises son generalmente descritos como robóticos es como si un robot tuviera piel o tuviera un recubrimiento como biológico y luego hay un gris más alto de todas maneras es muy chaparrito pero es como más alto que los demás y al parecer él es el único que sí está vivo y es como el líder o es como que el que controla estas máquinas pero aparte hay una teoría de que los nórdicos que son básicamente personas así como de Alemania o sea super altos güeros facciones muy muy cuadradas en muy buena forma también se supone que ellos controlan a los grises y los grises son como los esclavos de los nórdicos que son los que van por las personas les hacen experimentos sexuales y todo este tipo eso me recuerda un viaje a Tijuana la verdad pero eso será para otro episodio de señales podcast bueno y para no hacerla más larga él está en este cuarto empieza te digo a picar a los botones llega a este nórdico con un casco como así como astronauta y Travis piensa que es una persona y le empieza a hablar le empieza a preguntar qué es lo que está pasando si él está ahí para ayudarle este nórdico no reacciona en absoluto simplemente agarra Travis de un brazo se lo lleva a otro cuarto donde hay otros dos nórdicos una mujer y un hombre y la mujer agarra una como máscara de gas se la pone en la nariz y Travis pierde el conocimiento y eso es todo lo que recuerda a Travis lo siguiente que recuerda es que está caminando por una carretera y ve a la alien perdón ve a la nave alienígena alejándose en el cielo eso nos recuerda a todos los que si alguna vez han estado en un quirófano pues la máscara de oxígeno la que se usa para obviamente después de aplicar la anestesia pues inducir el sueño y dejarte inconsciente ese tipo de métodos no eran muy comunes en los 70's todavía entonces también nos deja pensando para esta historia si hay un desenlace bastante bueno que nos deja dudando o sea Pepe me me platicó sobre sobre la historia no conocida de de Travis Walton y su familia y como esto podría llegar a ser pues más que una realidad un producto de la histeria colectiva porque tú puedes empezar una idea y si llega a los oídos correctos es posible que pasen muchas cosas esto lo dices por lo que te platiqué que Travis estaba muy metido en lo de los aliens y de él y su familia es decir su mamá y su hermano junto con Travis se la pasaban viendo al cielo en las noches esperando ver alienígenas el hermano que se llamaba Wayne bueno se llama sigue vivo Wayne y Travis se la mantenían platicando que si alguna vez a uno de los dos les pasaba algo así iban a pedirle a los alienígenas que fueran por el otro o sea querían que se los llevaran los alienígenas y querían vivirlo juntos además no nada más yo quiero que me metan cosas por el trasero también a mi hermano le gustan esos pedos vamos por el sacopla bien chingón o sea ahí ahí fui ya cuando bueno a mi parecer como te dije o sea este tipo de temas o sea yo soy fanático de alien por ejemplo H.R. Geiger es para mi una eminencia ¿no? Alien el depredador Prometheus todo ese tipo de cosas para mi pues me fascina pero ya ponerlo en pues en nuestra vida ¿no? en la realidad pues siempre realmente he dudado bastante entonces ya cuando escuché eso de que pues resulta que Travis siempre si conocía las naves espaciales en su mente y él era muy fanático de lo que había pasado con con Betty Hill y ¿cómo se llamaba el otro señor? Barney Barney Hill o sea pues realmente él estaba bien consciente él hasta era posible que toda la familia estudiara todo lo que pasó con ellos en caso de que los abducieran tanto que llevó a a que ellos pensaran que habían sido abducidos o sea podemos pensar de que este Travis están separándose del grupo orquestó algún tipo de pues de situación similar a lo que le pasó a Betty y Barney Hill lo que nos deja todavía un poco de duda y pues yo sí puedo decir que también me da un poco de duda es que los otros cinco no tenían una idea o sea no tenían una idea de lo que había pasado se sometieron al al detector de mentiras y entonces quedó menos en uno porque como mencionas estaba nervioso pero aún así todos dijeron haber visto una nave una luz que impactaba a Travis y todos sabemos que en los setentas nadie puede orquestar algo tan grande o sea una luz impresionante en el cielo bueno en parte tienes razón eso es lo que me lo que me atrae de este caso que sean cinco personas más las que cuentan lo que vieron y al parecer creen que realmente lo vieron pudo haber sido alguna otra cosa bueno tal vez no necesariamente tiene que ser aliens no necesariamente tiene que ser un disco volador o cosas así pudo haber sido cualquier otra cosa no sé pero sí es cierto que Travis estaba muy metido en esto su familia estaba muy metido con lo de los aliens también y la pieza más importante es que en octubre de 1975 sale la película del caso de Betty y Barney Hill un mes después de hecho dos semanas después es cuando le pasa esto a Travis o sea a él obviamente vio la película probablemente estaba muy metido en que quería que le pasara esto pudo haber sido coincidencia que le pasara pero también pudo haber sido su gestión de algún tipo y no sé si estas personas fueran capaces de creérsela tanto como para poder ayudarle a Travis en su historia rara o fue coincidencia nada más no o sea y mencionando que la película salió un mes antes de lo que pasó o sea es un pueblo pequeño ¿no? es un pueblo pequeño en Arizona entonces todos fueron al cine a ver la película todos eran campesinos de hecho eran leñadores no tenían mucho acceso a la educación entonces todos pudieron en algún momento haber entrado en contacto con la película o haber escuchado de ella bueno pero es 1975 o sea no es tan no es tan hace tanto no es en los 40's no es en los 30's de hecho el protagonista de la película de Barney Hill fue James Earl Jones que es el que hace la voz de Darth Vader o sea tan cercano está este tipo de de hecho sigue vivo no está tan viejo está muy cerca a nuestro tiempo no es como si todos fueran ignorantes no es como si no existiera más que un cine en toda Arizona o sea es posible que la hayan visto entonces eso nos llega a pensar o sea estamos hablando de 6 personas en medio del bosque talando son los 70's o sea acaba de pasar el boom de la marihuana de los ácidos o sea no quiero especular tanto pero es posible que se hayan querido echar el viaje ¿no? y en medio del bosque vamos a echarnos unos honguitos y conseguir estos papelitos que traen una bicicleta dibujada y mira esta hierba se fuma y al fin y al cabo todos pensaron que vieron algo que realmente no pasó pero o a los alienígenas les gustaba todo este pedo que traía Estados Unidos en los 70's y estaban muy activos en ese tiempo puede ser sí porque curiosamente ya ahorita no se escucha de eso exacto bueno ya cada quien tiene una cámara en su celular entonces es muy difícil que grabemos algo que no existe pero también puede ser que se estén escondiendo o son camarofóbicos exacto o sea pasan los extraterrestres ven un celular y él nos puede tomar una foto y esa madre me saca alergia me saca granitos y son granitos espaciales esos no salen con vitacilina no o sea es un pedo entonces así como pudo haber sido algo verídico como dijo Pepe y yo sigo sin creer en estas cosas por más historias que escucho de extraterrestres de abducciones me maman las películas Alien Depredador todas las he visto la última estuvo horrible pero las sigo o sea he visto todo ese tipo de películas el tercer contacto he visto las del área 51 contactos cercanos del que era el tercer tipo Steven Spielberg todo eso lo he visto me fascina me gusta E.T. lo he visto me gusta pero no puedo aceptar que le haya pasado a alguien pero también me crece la duda de que de algún lado tuvieron que haber sacado esa idea y que sea tan consistente y también si te vas a otros países y si nos basamos en la historia como hablamos en el primer episodio de Aliens había culturas o sea ancestrales que hablaban o sea que dibujaban los platillos voladores que dibujaban a seres muy diferentes a nosotros humanoides quimeras los Anunnaki que platicamos de los sumerios todo eso nos hace pensar de algún lado salió y es posible que no haya sido este planeta no sabemos a lo mejor nunca vamos a saber pero es una historia interesante y pues no es mucho es una historia muy corta la película está muy buena de verdad la recomiendo no hay mucho más que decir que no hayamos dicho ya en el episodio anterior o ahorita pero es una historia bastante interesante les agradecemos de nuevo que hayan escuchado nuestro podcast apreciamos bastante que nos que nos comparten con sus amigos porque hemos visto que cada vez más gente está interesada en escuchar sobre los temas piratas que Pepe y yo ingeniamos de repente aquí mientras consumimos hongos cósmicos y cosas que nos trajeron nuestros camaradas güeros altos con trajes azules y cascos donde el humo no se sale gracias por acompañarnos en una nueva edición de señales podcast los esperamos en nuestro próximo episodio esta fue la historia de Travis Walton Oscar es una historia lejana de nosotros un tanto cerca pero de Estados Unidos de todas formas pero tenemos en el siguiente episodio a una invitada que nos va a platicar su historia personal de abducción alienígena y no no es broma espero que lo escuchen se va a poner interesante la plática y los esperamos en el siguiente episodio ¡Gracias!